Música Corrupción Pues que la cosa está muy chunga Directamente nada Que la cosa está difícil Pues nada, que es un buen gobernante Que es el presidente del Partido Popular, vamos Me pongo de muy mala hostia Si te digo la verdad De todos los políticos muy descontentos Con lo que hacen y con su labor Debería pensar las cosas antes de hablar Que quiere ganar sí o sí Me gusta más A mí, pues soy Y a mí política otra vez Música No, por favor, eso es lo que se me viene Digo Que le va a pasar a España Bueno Pablo Iglesias negativo total Me gusta Coleta Eh, no sé Como Indiferencia El pobre hombre Pues mira, un jovencito que está empezando Y que no se sabe qué da Bueno, ha funcionado bien Y está intentando encontrar su sitio Que no se moja Que sí, que es muy nuevo Va Un poco falso Pues positivo Me parece que va a ser un buen político Eso nos regalé Me encanta Ya ves que no le conozco mucho Yo tampoco Tiene su sitio Tiene unas grandes ideas Lo que pasa es que tiene pocos apoyos Tiene un buen político Gracias.